Para ser un bosque lúgubre, este sitio tiene bastante colorido. Podría haber celebrado mi puesta de largo aquí. La estrella de los deseos está aquí, en alguna parte. Kitty, ¿me permite el mapa? No. ¿De verdad? ¿No me lo vas a dejar ni un ratito? No, ni un solo segundo. Kitty, debes confiar en mí. ¡Para, para, para! ¿Qué le pasa en los ojos? ¡Oh, qué grandes! ¡Oh, Kitty! ¡Confía en él! ¡Mira qué ojito! ¿Ah, sí? ¿Eso te parece mono? ¡Oh, mírala! ¡Oh, esos ojos son aún más grandes que los tuyos! ¡Haz todo lo que ella te pida! Un segundo. ¿Qué? ¿Pomposito? No. ¿Y con las patitas? ¡Vamos! ¡Oh, y con el sombrero! ¡Es súper cuca! ¡Sobre la orsis de cuquería! Bueno, ¿miramos el mapa ya o qué? Sigue este mágico camino. Él conoce tu corazón y conoce tu destino. Somos nosotros. ¡No! ¡No! Es de que tenemos que cruzar el valle de la incineración, el cerro del enterrador y cruzar la cueva de las almas perdidas. ¡Pero qué! ¡Me toca a mí! ¡Déjame ya! ¡No! 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 ¿Infinito pesar? ¿Las montañas de la miseria? ¿El abismo de la eterna soledad? Hay algo que falla en este mapa. Creo que cada uno tiene su propio camino horrible. No sé, es como si el bosque quisiera que nadie pidiera un deseo. Yo no tengo ningún deseo, pero ¿puedo probar? ¡Uh! ¿El mío dice? ¡Bincar por el ramillete de flores! ¿Qué? Luego dejarse llevar por el río de la relajación. ¡Eso mola! No es justo, ¿por qué a él le toca todo lo bueno? Pasear por el campo de las soluciones rápidas y fáciles y llegar a la estrella. ¡Toma ya! ¡Eso suena maravilloso! Pero no, es vuestra aventura, no quiero abusar. ¡Lleva el mapa! ¿Ah, sí? Y nada de traicionarme, o tu nombre verdadero será... ¡Perro muerto! Ok, Mackey. ¡Ey! ¡Eda no solo! ¡Eda no solo! ¡Ariando! Ya os digo, cuando consiga mi deseo haré que todo sea perfecto para todos nosotros. ¿Y eso nos va a dar pasta? ¿Pasta gansa para hibernar todo el año? ¡Toda la pasta! ¿Seremos como ladrones de primera? ¡De primerísima! ¡Ea! ¿Sabes el traje que lleva Jack Horner? ¡Sí! ¡Me voy a pillar uno! ¿Sí? Ah, no puedo decírtelo. Si lo dices luego no se cumple. Es igual que el deseo de cumpleaños. ¡Oh! ¿Qué cosas tienes? ¿Un secreto entre nosotras? ¡Mamá, por favor, basta! ¡Oh, está bien! Eh, vamos, lo que hay que hacer es pillar a esos gatos. ¡Oh, está bien! Gracias.